Visión G TV Amigos de Miepinga estamos aquí de vuelta y hoy está la Lupis Hola muchachos como están Lupita Valverde por favor mucho gusto muchachos Lupita Valverde por favor Exactamente un saludo a toda mi gente de la Guerrero, de Zahualcóyotl, de Tefito Lo logré muchachos aquí estoy Yo nunca había estado en la tele ¿A qué cámara volteó? Mira a esta ¿Cómo están muchachos? Nomás sabes que aquí esta es la televisión ¿Qué te escucha? Es que ten cuidado con lo que digas ¿Y es alta definición? Aquí se te ve todo mujer, todo A ver dime ¿Por qué eres tan bonita? Pues yo no sé yo soy de Puebla y las mujeres de Puebla son muy bonitas Puebla Cuéntame ¿Cuándo venís aquí al DF? Pues mira yo desde chiquita me vine con mis papás y ellos son de Puebla Pero yo desde chiquita ya andaba yo jugando aquí Qué padre Oye ¿Cómo fuiste a andar a la casa de las Valverde? Pues mira Yo sé que son especiales porque las conozco Uy no bueno mi patrona es un pan de Dios conmigo Yo no sé por qué la gente dice que es mala Que mata, que ofende, que golpea A mí me trata como una reina Pero fíjate Fue difícil Fue muy difícil entrar a la mansión Valverde ¿Ah sí? Pues es un trabajo muy codiciado Más para nosotras las empleadas domésticas ¿No eres un uña? No ¿No? ¿Cómo que un uña? Mírame tú Esa es una de las cualidades para estar en la mansión Valverde No sean uñas muchachas Ustedes muchachas que me escuchan Que tienen mi mismo oficio No hagan eso Eso está mal Fíjate Fíjate El otro día yo di un consejo muy bueno Muchachas Las que tienen mi mismo oficio Que son muchas de aquí Ya las vi Es muy importante No te quedes con más de 50 pesos del cambio del mandado ¿Por qué? Porque eso ya es cerratera ¿No? No Entonces Si son 49 pesos Mira Todavía Yo ya estaba en persino Muy bien Yo ya estaba en persino Mi nuevo es 49 Oye Luvicio Yo quiero comentarte algo ¿Eh? Este ¿Cuándo empieza la tanda? Ay Luvherly Pues ya estás tarde De hecho la preparé Para que nos llegue nuestro aguilargo a todos Muchachos Les voy a dar mi correo electrónico Para que me manden El número de la tanda ¿Qué quieren? ¿Estás conectada? Ay mira Luvher Esto yo en Facebook La gente que me sigue ahí Ahí me está viendo Ya tenemos organizada la tanda Si quieren Pero ya nos me queda el número uno Ese no se me quiere vender ¿Lo quieres? No No Pues bueno Ya veremos Ahí luego te organizo otra Aunque sea de 500 pesos ¿No? Oye ¿Y cuáles son las colchas que vendes? Ay unas colchas preciosas De hecho las hace gente Pues indígena A mano O sea yo no vendo cualquier cosa ¿Toda tu familia te ayuda a hacer las colchas? Nada más que ¿Sabes qué? Que la Vivi y la Nicole Si me están escuchando Ellas son muy deudosas Saludos a vos Muy deudosas Entonces ¿Les vendo algo? Son de esas que Que hasta le vi la colcha tenida Y no me la ha pagado No bueno Oye Quiero que me ayudes en algo Luviz Resulta que Flor La chica que me hiciste en mi casa Es posible Sí Salió con su chiste Sí ya sabes Necesito encontrar a alguien Pero Alguien que tenga así De confianza Ya sabes Un saludo a Femiflor Yo te voy a conseguir ahí Sí Por favor Ahí en la visitar No soy tan especial No soy tan especial como Carlota Pero sí Sí soy especial Yo te voy a conseguir una muchacha buena Una que no hable ahí de loquilla Sí Que me dure un buen tiempo No se embaracen muchachas Ese es otro consejo que les doy a mis muchachas Por favor no se embaracen No se pierden su tiempo Nos hacen sufrir a nosotros Ya hasta que estén listas Casaditas como yo Cuando me case con el chanel Que ya me voy a ir Lo estilita de blanco Oye ¿Cómo se atreve? Me pregunta ¿Tú crees? ¿No está feliz? Y yo le pregunto ¿Tendré que gastar? Y ella me dice No Estoy muy feliz Muy feliz Casaditas Qué bueno Sí ¿Qué opinas de la boda de Bárbara? ¿Cómo te atreve? Mira Vero que es mi amiga Desde hace mucho tiempo Ella me vendía muchas pinturas Fui una de las vendedoras diamante Ah mira Ella vendía Ella ahorita ya ascendió mucho Y ahorita me puso como ejecutiva de salud Entonces Yo tengo una alta responsabilidad Un trabajo de alto estrés Porque el día de la boda Pues yo tengo que Preparar todas las debidas No espérate No Carlota me dijo que había contratado A las que hizo la boda de las de Mantua Eso era Vero Ella es mi amiga también Y ella me puso a mí A hacer Mi respectivo trabajo Y yo soy una empleada de primer mundo Cuéntanos Cuéntanos unos chismes Que no sepamos en la boda A ver Porque Bárbara no quise No se va a soltar mucho El vestido No eres para decir mucho El blanco Pero ven este Así como me queda Mi delantal Me queda más estrechadito El vestido Precioso ¡Lista! Que diganme otra patrona Que yo tuve Cómo me da asco La confianza Dios mío Qué asco Que tiene que aguantar Una buster bonita Bueno amigos Nosotros nos despedimos Gracias Lupis por estar aquí No gracias a ti Y salúdame a toda la familia Por allá A la de Puebla A los que hacen las colchas Y a la familia Saludos a la Vivis A la Nicole Y salúdame a la chándal Y salúdame a todos Chau ¡Chau! Chau Tuvo